Enhorabuena, mi mascota y yo. Este sonido porque ya estamos listos con la ciudad de La Paz. Sofí, buenos días. Hoy hablamos de temas muy importantes respecto a nuestras mascotas. Pero claro que sí, querida Alexia, miedo, agresividad que tienen nuestras mascotas. Gracias por eso que le doy la bienvenida una vez más a Andrés Salamán que está con nosotros un jueves más para hablar de este tema. Muchas gracias y bueno, sí, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque a veces por causa de esto que nuestro perro es inseguro, miedoso o es agresivo, evitamos sacarlo, evitamos tener ciertas pautas y eso empeora más el problema y termina el animalito con un montón de estrés, agresión y bueno, no sabemos qué hacer. Empezamos con ese caos en la convivencia y ahí hay que empezar a mejorar y empezar a cambiar esas cosas. Perfecto. ¿Cuáles serían las principales causas? Bueno, lo primero y hay que entender que nosotros tenemos un perro, un perro en casa, es un animal social. ¿A qué se refiere que es un animal social? Es un animal que tiene ciertas necesidades sociales, de experiencia que tenemos que ofrecerle a nuestro cachorro sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando están estos perritos o estos animales muy encerrados en casa, encerrados en el departamento, encerrados en una sopea, no tienen experiencias, por lo tanto casi todo lo van a decir con instinto y ese instinto a veces es la inseguridad, la agresión y demás. Si tú quieres tener un perro que decida casi todo con el aprendizaje, que es lo que queremos que tenga un perro, tenemos que darle desde casi los seis meses, desde que cumpla su última vacuna de la rabia, empezar a darle todas las experiencias posibles, llevarlo a las plazas, llevarlo a que esté con otros perros, a nuestros niños, personas, ruidos fuertes, ruidos con toda clase de experiencias para que nuestro perro empiece a hacer un proceso de socialización activo con personas, perros, y sea un animal mucho más que gestione mejor sus emociones, sino entre una agresión, inseguridad, etc. Entonces Andrés, seguimos hablando de este tema, ¿cómo nosotros podríamos manejar esta ansiedad? Bueno, como te decía al principio, tenemos que empezar a generar ciertas pautas, por lo tanto con los perros es de experiencia, sacar al perro y no huir del caos. Por lo general, lo que hacemos, si mi perro ladra, si mi perro se pone inseguro, con ciertos eventos, lo que hacemos es huir de ahí. Pero lo que tenemos que empezar a hacer es desarrollar mejor estas experiencias. Si mi perro es agresivo, hay que empezar a cargar correctamente un bozal, un bozal que me permita al perro no morder o que pase algo, sino cargarlo en positivo, eso se puede poner el bozal, darle premios casi que se coloque el bozal, para que el perro empiece a adaptar el bozal con algo positivo. No hay que ponerlo así porque sí, porque el perro lo empieza a asociar con algo negativo. Luego empezar a generar experiencias en el perro es bien importante. Como te digo, experiencias con otros perros, con perros que posiblemente estén más equilibrados que el de nosotros para generar una buena experiencia, que lo toque personas, no aislarlo. Lo peor que podemos hacer con estos perros es aislarlos. Aislarlo lo que va a hacer es incrementar las ansiedades, incrementar las inseguridades y posiblemente incrementar las agresiones. Es bien importante generar experiencias. Vayamos, tengamos esa costumbre de sacar a nuestro perro. Por más que tengamos un jardín muy grande en la casa, mi perro no necesita salir. El perro necesita experiencias. El paseo es una experiencia para el perro. Entonces, empecemos a sacar a nuestros perros con la correa, empezar a generar los domingos que tengo tiempo. Vayámonos a caminar a un parque, vayámonos a caminar a una plaza y eso le va a hacer bien al perro para cada vez. Esto se vuelve un patrón constante y el perro empieza a cambiar. Entonces, nosotros vamos generando un poco de distracción también para nuestras mascotas. Alexia, yo sé que tú tienes algunas preguntas de este video. Sí, justamente, Sofi, estaba recordando un poquito y me importa mucho la actividad física, ¿no? La actividad física es importante. Yo lo mencionaba, Andrés, sacar a pasear a la mascota. Pero, ¿es suficiente el ir a pasear al parque, el dar una vuelta de repente a la cuadra? Porque hay perros, por ejemplo, el cocker, que es muy juguetón, que vos le lanzas la pelota y va corriendo y la trae. ¿Necesitan tal vez esos piques de energía? Exactamente. Es muy buena tu pregunta, Alexia, porque a veces lo que hacemos es sacar al perro a pasear y eso no nos ayuda mucho. ¿Por qué? No es lo mismo que yo te diga a ti, vámonos caminando tres cuadras, caminamos tranquilos, a que yo te diga vámonos corriendo. Exacto. Hay que entender que la actividad física en el perro no es caminando. Tenemos que aumentar el ritmo cardíaco del perro para así generar una descarga de energía eficaz y que el perro esté calmado. Entonces, lo que podemos hacer es durante 20 a 25 minutos jugarle a una actividad fuerte. Si no le gusta jugar a la pelota, ya que está todo el modo de lo fit, pues pongámonos nuestro perro 15 minutos y corramos con él. Es importante también otra tarea que es la estimulación mental. La estimulación mental es bien importante porque nos complementa la actividad física. Si solamente sacas al perro a correr, a jugar la pelota, el perro duerme dos horas y otra vez va a estar totalmente activo. Pero si le empiezas a descargar su mente a través de juegos de estimulación orfativa, esto le va a mejorar. Por ejemplo, no le den la comida en los platos, lo que yo he mencionado veces pasadas. Pueden esparcirse las croquetas en cierto punto para que se estimule su olfato para comer. Ahí el perro empezaría a tener una estimulación mental, una descarga energética de 20 a 25 minutos y van a ver cómo las energías, la ansiedad en sí, empieza a mejorar y empieza a bajar. ¿Sucede lo mismo con los gatos? ¿Nuestro perro se muestre agresivo, se porte malo? ¿Cuán bueno es castigarlo, cuán malo, cuánto le afecta? Miren, el tema de agresión, o sea, cuando yo le pego a un perro, le estoy diciendo que la agresión sí funcione. Por eso es que no se debería hacer. Porque si mi perro es agresivo y yo voy y le pego un puño, le pego cualquier cosa, le estoy diciendo a mi perro, subconscientemente, que la agresión sí sirve. Porque si te paro a ti en la agresión, tú puedes parar a otro perro, parar a un niño, parar a otra persona con agresión. Entonces es importante que ustedes vayan, en esto sí recomiendo a profesionales en estas áreas, es muy importante. Si tienen un problema de agresión, vayan con un persona especialista en conducta, un administrador que pueda ayudarles a solucionar el problema. Pero esto no lo solucionan con agresión, ¿no? Igualmente lo que tienen que hacer es generar experiencias, generar y cumplir las necesidades del perro. Básicamente toda alteración de la conducta en los perros es porque no les hacíamos necesidades psicológicas. Energía, estimulación mental, rol y jerarquía y un desarrollo emocional adecuado. Cuando se cumplen estas cuatro tareas, el perro va a estar equilibrado emocionalmente y va a ser un perro en el cual nosotros queremos para mejorar nuestra convivencia. Alexia, ¿tú tienes alguna pregunta también en este momento? Sí, justamente estaba pensando en la parte olfativa que hablaba Andrés. ¿Funciona? ¿Lo podemos aplicar, por ejemplo, también en los gatitos? Porque si bien el gatito no sale a correr, no sale a pasear con nosotros, ¿podemos desarrollar el olfato en ellos con esta actividad de la comida? En los gatos, bueno, hay algo que explicaría es que los perros y los gatos son animales que hace mucho tiempo fueron animales silvestres y ahorita están en nuestras casas. ¿Por qué se dan mucho tema de las ansiedades? Es porque no llevan a cumplir todo su instinto. ¿Por qué? Porque les ponemos la comida de una vez en la mesa. ¿Qué hace un cazador para llegar a la comida? Pues tiene que correr, olfatear, buscar, correr, cazar y como el animal ya no puede hacer eso, queda todos sus instintos medio incumplidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Cumplir estos objetivos, por eso le jugamos al perro la pelota y demás. Con el tema de la estimulación del gato, que me dices del olfato, no es tanto el olfato, sino el tema de cazar. Por ejemplo, podemos hacer con estas pesquitas, juegos de estimulación para un gato para que corretee y cace. Ahí es la estimulación mental para el gato. Más que en el perro es más el olfato. En el gato tendría que moverse, cazar, jugar con un láser, jugar con una camita de pescado. Eso es lo mejor para un gato. Excelente. Muchísimas gracias, Andrés. Excelente estos datos para todos nosotros que nos encantan las mascotas. Alexia, si nosotros continuamos con mucho más, enhorabuena y hasta el próximo jueves. Claro que sí. Gracias, Sofi. Gracias también, Andrés, el especialista con nosotros, que realmente despeja todos nuestros dudas y nos ayuda a que seamos mejores amos con nuestras mascotas. Gracias, Andrés. Un saludo hasta la ciudad de La Paz y con esto cerramos el sector Mi Mascota y Yo. Mi Mascota y Yo. Enhorabuena.